Jesús el diablo El profeta No es un fantasma lo que estás mirando Es al profeta el que tú estás mirando Es por el miedo que tú estás temblando ¿Acaso tú sabías que me estaban traicionando? Te lo advertí sobre mi mente criminal Subliminal, soy una estaca siempre original Con cruque estilo estoy tomando y un mezcal Cuidar mi espalda todo el tiempo siempre es vital Y mi misión es demostrar en el mundo mi visión Que los latinos son unidos como una nación Yo represento a mi cultura en toda situación Cazando a mi enemigo en vidia y su devastación Viviendo en este infierno lleno de traición Mi evolución, en todo el mundo mi exposición Solo recuerda mis palabras, no me importa cuánto valgas Tal vez la muerte espere a que tú salgas Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Siempre fumando, hice una crónica Estoy pisteando, me valen verga Tú, él y mis enemigos En un descuido, clic, clic, sin testigo Solo entro, se me quedan viendo De pie a cabeza, pero el duque no tiene miedo Es suficiente que estoy loco de la mente Y los hago me arco en el cuete y en la frente Pla, 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 se cagaron Pla, 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 descontados Miren a la puerta, el duque ya llegó Soy el más chingón y no hay nadie como yo Eres mi enemigo y te metes un rollo Cruza mi camino y te pongo en el hoyo Te crees bien chingón con tatuajes en el brazo A veces lo sigo y te lo cierro de un putazo Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Soy el lunático, tipo maniático Y cuando vuelto al escenario causo pánico Llamen el micrófono para empezar la fiesta En todo el mundo entero no es rola como esta No estilo como el mío, no grupo como el mío Todos están diciendo que estilo está tremendo Otros están sufriendo porque no tienen lo que tengo Y si lo tuvieran lo perdieran con el tiempo Pero no importa porque la vida no es para eso Es para gozar de las mujeres y del queso De la feria, del dinero, un vato, callejero Si me muero, me muero haciendo lo que quiero Y mi adicción son mis rolas, mujeres sin pistolas Ramflas en el zinc con Coca-Cola Y si no te gusta, puto yo te chingo Quenta mi canción y aprendete mi lingo Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Trucha que aquí se cree que es mi no Watch estos ratos son malditos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido